Como hermanos, los dedicados somos unidos y que decimos al presidente de este país que nosotros participamos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y hacemos que este país también salga adelante y somos parte de este país. Pero siempre, y nada más que, tenemos una ciencia desde México, desde México para el cumbre americana, hoy, entonces, se dedica a la banda a las hermanedas que están con nosotros, una cumbre mexicana a toda la banda de las hermanedas, porque somos mexicanos y ese tema lo comparto con mis compañeros. Entonces una cuna mexicana, y que viva México, que viva Puebla, y arriba los mexicanos, ahora, sí señor, déjame esa voz, con el lito nacional, arriba las manos, arriba las manos. ¡Conoce, cheque, cheque! Chico Blush Chicos Blush Para que lo bailes hoy Es de Norte y Tierra Chicos Blush Chicos Blush Y esta voz Para que lo bailes hoy Chicos Blush Amida Rivera San Diego para ser de hoy Los peligrosos Y los peligrosos que se maquen hoy Puebes El chamaco de los villanos El al lado El amo al lado El amo al lado Más traigado Bocas de banda Los ha remozado Esta noche Márcez Comilla de mujeres Dolores Puebla Llega la ropa de Amoría Deportes del Mierlo 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 En el 하지 Venga El Ravio 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 Venga México 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 ¡Vista noche Québec En factor en fin deук Québec Lراvedna La Ruta ama En día Viajarme ¡Viste tanto rico y sabor! ¡Comenzamos! ¡Nos de la mexicana! ¡Ton,on,on,on,on,on,on,on,on,on,on,on! ¡Ton, que sabe nada! ¡Y con Melo Wester! ¡Esto es, esto es, mexicana! ¡Esto es el partido de Super Ramos! ¡Y la torre del sabor! ¡Voy contigo hermano Morphe! ¡Mas gracias! ¡Es impresionante! ¡¡Mutla! E ¡A! ¡Esto es el mundo ¿no sé? ¡Pachuto! ¡Pachuto! ¡Cuando el mismo chavo cuando ustedes hacen todas los educación voy a apoyar la puñita para su esa presencia y consis первos siglos de dicción ¡ oxidculo! Este es el segundo mensalio, más, más, más de llamerito en vida nacional. ¡Lim, a, lim, a, lim, a! ¡No me dicen! ¡Sole, sobe, sobe! No somos payasos, dicho menos. Amores, simplemente, intercibles, los entros, los más carvales, el fin, y yo no lo miren. Esa es la soña, la panchudita, vamos a ir de Bogundi. Inversibles de Avelito Franco y González, Blanco Terry González, Inversible Mali, Inversible Héctor y todas las Inversibles de Avelito el famoso enero, El Ipa Chines, Ropa y La Viri, son los Inversibles Más y más de Inversión, etc. Sonidos de Ismada. Llevamos Michoacos. Llevamos Michoacos. Llevamos Michoacos. Esta noche con nosotros. Quien se te cuide, yo te proteja. Llegaron los que tomamos el sabor, Llega de Puglia, Pabonas, Buena Quinecuela, Elices de Andesco, Cedrida, Yaliza, 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 Ese bolsito de calcio, mamá pico, con la pintuca, este receso, Santiago Luna, con el doctor hoy, este pepe, segundo marcelo, villanos, y el sabor, esta noche con nosotros, déjate con Marcelo, su pueblo. Este es el gran culpia mexicana.